Una vez cuando salía de hacer mi presentación Una dama elegante secuestró mi atención She really had back un rico body Whole different story Full of glory Taína con my naughty Una quinta rueda pa' afuera Mucha miradera Llega el gato de ella Alegando y manoteando en la cara mea Cuando un dufla de un tamaño que ni le servía